Acá estamos, Lagarto. Bueno, la situación de la crisis, sobre todo en el problema de la salud, se ha planteado desde hace un tiempo cuando las prepagas, uno tiene que ir a alguno de los profesionales y tiene que pagar. Bueno, cada uno de los sectores de los profesionales como que están buscando la forma de darle una solución, sobre todo para el usuario. Nos acompaña el presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, el doctor Carlos Navarro, que él nos está explicando una situación que es el pago por reintegro. Doctor, buen día. ¿De qué se trata esto? Buen día. ¿Cómo le va? Y desde la Federación de Bioquímicos, bueno, digamos que esto es una continuidad de los reclamos que se vienen haciendo prácticamente durante todo el año, a partir de lo que tenía que ver con incrementos de insumos, la imposibilidad de poder reponer estos mismos y la imposibilidad de poder de alguna manera seguir brindando el servicio profesional. En el último, ahora en el mes de noviembre, se envió una nota a todo el sector de la seguridad social, particularmente a las prepagas, en donde lo que se solicitó es un valor mínimo para las prácticas y a su vez también seguir insistiendo en esto de acortar los plazos de pago, ya que de alguna manera todo el equipo de salud cuando trabaja recupera la inversión y puede quedarle algún margen recién a los 30, 60 días y a los valores fijados hoy. Entonces, todo el peso financiero de la prestación recae de alguna manera en nuestro sector. Y sobre todo el laboratorio que requiere de insumos desde el momento que atiende, para que usted se dé una idea, hoy por hoy no está por debajo de los 500 pesos del gasto, nada más que en materiales descartables. Y hay prácticas que, por ejemplo, algunas de estas prepagas con lo que han ofrecido pagar no llegan a los 450 pesos. Es decir, que no sólo que no se recupera la inversión, sino que aparte hay que poner dinero para poder trabajar y ese dinero se pone hoy, se recupera a los 3 meses con la pérdida de costo financiero que tiene el dinero. Esto ha llevado a que el último pedido fue solicitar una recomposición de estos valores, plantear un valor mínimo, y en este sentido desde las mismas prepagas hemos tenido distintos tipos de reacciones. No hay que olvidar que la prepaga, de alguna manera se denomina prepaga por una cuestión de que cobra antes la cuota de que el beneficiario utilice el sistema y recién paga la prestación a los 30, 60 o 90 días. Esto, obviamente, es lo que decimos que recae todo el peso financiero en el prestador y lo que le hemos solicitado, bueno, en definitiva, es acortamiento en estos plazos de pago, fijar un valor, y las respuestas han sido diversas. En algunos casos, en algunas de las prepagas, muy pocas, se ha logrado arreglar tomando inclusive el concepto de un pago de lo que ha creado nuestro colegio de bioquímicos, yo soy presidente de la federación de bioquímicos, lo que ha creado el colegio de bioquímicos, en su estatuto, ha incluido un nuevo código que se llama gestión bioquímica integral, que de alguna manera viene a recomponer este gasto que se plantea en el momento de la atención. Algunas de las prepagas aceptaron la inclusión de este código, otras directamente se niegan, y en algunos casos la respuesta es solicitarnos que se rescindan los convenios, dejando sin atención, obviamente, a un gran número de la población, sobre todo del interior de la provincia, que es lo que nosotros representamos, y tener que trasladarse, obviamente, genera un costo en el bolsillo del beneficiario que de alguna manera termina siendo el perjudicado. Doctor, si te está escuchando el doctor Lagarto. Sí, doctor, buenos días. La información que a nosotros está puesta en condicional. ¿Empezarían los bioquímicos a trabajar por reintegro? ¿Esa condición condicional, baga la redundancia, se concretaría cuándo? ¿O dejaría de ser condicional cuándo? En algunos casos ya se está aplicando, en el caso de estas obras sociales que no han dado respuesta o que han dado esta respuesta solicitando rescisiones de convenio, directamente ya se trabaja con esta modalidad, porque más allá de los últimos incrementos y también la expectativa de qué va a ocurrir a partir de la próxima semana con nuevas autoridades, en donde, por supuesto, los anuncios no han sido por ahora halagüeños respecto a que vaya a acomodarse en forma inmediata, de alguna manera, sobre todo el tipo de cambio. Esto nos lleva, obviamente, a nuevos incrementos, nuevos cambios en la modalidad de pago, al punto tal que hay proveedores que están informando hoy que reciben los pagos y generan notas de débito o crédito en función de lo que pudiera ocurrir la semana que viene. Es decir, que estamos en un escenario que es muy complejo y que lamentablemente el sector financiador no está tomando por ahí la gravedad de la situación. Que insisto, esto siempre nosotros planteamos, no es una cuestión corporativa, una cuestión de decir, a ver, la fortaleza que tienen las instituciones, sino tiene efecto particularmente por la imposibilidad que tiene el bioquímico de seguir manteniendo el servicio. Está bien. ¿Y el mecanismo cómo es? ¿Va la persona a hacerse la práctica, paga y ustedes ahí el bioquímico le da un recibo y ese recibo él lo materializa en el reintegro en la obra social? ¿Así más o menos el mecanismo? Así debería ser el mecanismo, o sea, la persona que requiere un análisis, que el médico se lo ha solicitado, elige su laboratorio, como siempre ha tenido la libre elección en cuanto a laboratorios, y una vez que se presenta en el laboratorio, se le realizan las prácticas, se le cobra el valor, insisto, el valor que está requerido por la federación, que son los números que hoy harían falta para la foto de hoy, no sabemos qué va a pasar de acá a dos meses, y de esta manera se le entrega factura y el afiliado o el beneficiario de la seguridad social lo que hace es requerir el reintegro en su obra social. Digamos, sabemos que la situación está complicada para todos, pero, insisto, en este caso debe ser uno de los pocos casos en donde hay una profesión que está poniendo plata, o sea, paga para trabajar, pero en definitiva debería tener... Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, le agradezco la gentileza a Navarro y ojalá que marche todo sobre ruedas, que no tengamos sorpresas, bueno, tienen que ocurrir varios milagros en la Argentina para que todo funcione bien, pero bueno, roguemos para que ocurra. Muchas gracias, ¿eh? Empecemos todos, seguimos rezando por lo menos al sector bioquímico para que esos milagros se den. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.